El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, destacó en esta sesión la importancia de la gestión hidráulica. El mandatario hizo referencia a las prioridades anuales del sector. Dijo que el servicio de acueductos es uno de los problemas que inciden en la población del país. Díaz Canel mencionó el sistema de trabajo implementado en los dos primeros meses del año con visitas a las provincias. Estas, explicó el presidente, han abarcado 30 municipios y en dos ocasiones al municipio especial Isla de la Juventud. En todos salen problemas de abasto de agua, pero en el 25% de los municipios que hemos visitado hay problemas de abasto de agua severo. Y aquí se mencionaron algunos, que son Consolación del Sur, la propia isla, Palma Soriano, Maicí, Manzarillo, Camajuaní y Nuevita. Precisamente en la sesión fueron expuestas proyecciones en marcha para mejorar servicios de abasto en la ciudad industrial de Nuevitas. Nuevita tiene un programa de siete prioridades. Pese al bloqueo, los altos precios de las cadenas logísticas internacionales y las tensiones financieras avanzaron proyectos de mejoras en infraestructuras. Entre ellos, los relacionados con el montaje del primer lote de 722 equipos de energía fotovoltaica asignados al bombeo de agua. Impacto que tiene tres vertientes. O sea, tiene un resultado económico para la empresa nuestra, tiene un impacto económico importante para el país, pero además tiene un impacto social. Muchas de estas bombas se están poniendo en lugares donde hacía mucho tiempo estaban con equipos rotos. Ya llegó el segundo lote de las bombas de la cambio de la matriz energética, 144 equipos de bombeo, porque llegaron las de Aguas Turquino y las de Villaclara, que son 144 equipos. Que unidos los 722 son 866 equipos que representan el 25% de las estaciones de bombeo que tenemos en el país. Aguas de la Habana, con su parque de equipos eléctricos en los últimos seis años, permite mantener servicios vitales en medio del complejo escenario energético que enfrenta el país. Haber ahorrado al país en este mismo mantenimiento alrededor de más de 200.000 litros de diésel con el uso del equipamiento eléctrico que tenemos. Adquirir ya equipos de mayor porte. Estamos hablando de pipas de agua, equipos de alta presión para el mantenimiento de las redes. En esta situación actual que tiene el país para nosotros es decisivo. En el balance, la información sobre la puesta en marcha de las dos líneas adquiridas por Cuba para la fabricación de accesorios plásticos desde 16 hasta 32 milímetros. Estas piezas nos van a permitir poder autonomía, reducir importaciones y tener autonomía para dar respuesta al programa de supresión de salidoro y todo el programa de mantenimiento y de inversiones. Pero además es una vía que vamos a tener también para lograr exportaciones a partir de estas propias producciones. La innovación, la ciencia, el vínculo con universidades y actores económicos fue asunto que confirmó las reservas con que cuenta el país. Sistema de río con lo que tenemos hoy. Nosotros ya trabajamos la gama completa. Ya empezamos de 16 hasta 1.200. Igual que un grupo de tuberías más que estamos introduciendo para el programa de la vivienda. Los temas energéticos son complicados. Es una empresa que igual que todas son altas consumidoras. ¿Qué decimos? Bueno, todo es luminar exterior con paneles solares. A mí me motivan las intervenciones de ustedes, que hizo el compañero Sergio, porque hay que pensar de una manera diferente. No podemos hacer un poco más de lo mismo. Hay que hacer cosas diferentes, hay que buscar soluciones. Ahora más que nunca, la aplicación de la ciencia y la innovación no es una opción, es el camino a seguir. Es lo que más nos va a conducir de una manera rápida a encontrar precisamente esta solución. El jefe de gobierno, Manuel Marrero Cruz, igualmente hizo referencia a procesos inversionistas. Entre ellos mencionó las obras del megaproyecto Este-Oeste en el Norte Holguinero. Ejemplo, un nombre y apellido Mayarín, que salió en un pleno del Comité Central, se está chequeando con frecuencia, donde estas inversiones que se están haciendo garantizando el servicio, tienen que verse reflejadas con incremento de las producciones agrícolas. Tiene que llegar a la población el beneficio de estas cuestiones, y en ello no podemos todavía decir que estamos bien. La viceprimera ministra de la República, Inés María Chanman, insistió en lo importante de la información y la comunicación social con la población. Al concluir el balance, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, convocó a trabajar en función de elevar la calidad en cada servicio. Este es un organismo que nosotros sabemos que trabaja con seriedad, es organizado, tiene mucha fuerza de trabajo calificada. Uno ve dominio, cuando uno va a los territorios, las personas que están al frente de las entidades de recursos hidráulicos conocen lo que tienen, saben dónde están los problemas, saben cuáles son las soluciones que hay que encontrar. O sea que ahí uno tiene una confianza en eso y lo otro es voluntad y trabajar mejor. Este es un reporte realizado con la cooperación de Estudios Revolución. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.